Con mucho más humor, los nuevos vigilantes de la playa se encuentran en graves problemas. Por ello, el joven vigilante Zac Efron llegará para devolver a los Baywatch a la cima. Así descubrirán una serie de robos que se están produciendo en la bahía. La mujer de Gregorio muere repentinamente y deja atrás a una familia bastante desestructurada. Sin embargo, su último deseo es que pasen juntos un fin de semana en Cádiz, que se tornará muy complicado y surrealista. Diane Lane viaja de Cannes a París mientras tiene en su cabeza la mayor encrucijada de su vida. Resuelta llegar a la capital francesa, un socio de su marido le descubrirá la belleza de una nueva vida. Por lo que París podrá esperar. San Ignacio de Loyola se cuela en la gran pantalla. El biopic del fundador de la Orden Jesuita recoge la conversión de su alma. Tras su intervención en la batalla de Pamplona, abandonará el servicio hasta su caída en la depresión cuando se centrará en un combate más espiritual. ¿Sabes de lo que es capaz este consejo? ¿Es que quieres morir? Ya me he enfrentado a la muerte.